¡Ay, bebé, miren este corazón! Oye, ¿verdad? ¿Eso por qué? Es que esto es... No, mi amor, es que esto... Mira... Le tocó comprar uno porque como no tiene... ¡Ay, sí! ¡Qué pereza! ¡Ay, Vargas, ese bebé divino así! Cierto, me tocó arrendar el amor. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque ustedes se dieron cuenta, mi amor, que Johnny Rivera ya llegó con su nuevo amor. ¡Ay, sí! ¡Dinos imágenes! ¿Qué fue esto? Por ahí, por las cámaras. Claro, mi amor. Y vamos a ir revoloteando por el canal. Es más, voy a ir a traer a Johnny Rivera ya, mi amor. ¡Ah! ¡Vean quién les traigo acá! ¡Ay, gracias! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Don Johnny! ¡Hola, Mari! ¿Cómo estás de regio? ¡Cámonos, carajo! ¡El artista más querido del género! ¡Qué corazón! ¡Qué dobleza de tuya! ¡La gente lo ama! ¡Venga pa' acá! ¡Vamos en silencio! ¡A Vargas, por fin! ¡Pardín! ¡Vamos a prepararse! ¡Es esta mujer tan divina! ¡Bienvenida, mi señor! ¡Bienvenida a la gente! ¡Ay, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Qué un besito en la boquita y nos da! ¡Pero claro! ¡Ah, mi amor! ¡Qué belleza! ¡Hermosa! ¡Tienes un pelazo divino! ¡Bienvenida a la red! Y bueno, yo quiero que nosotros acá nos pintamos como si ustedes estuvieran en su casa, porque ustedes saben que nosotros ustedes acá los queremos mucho. Y si quisimos invitarlos, precisamente, muchísimas gracias por aceptarnos. Por aceptarnos. ¡Exacto en primer lugar! Es porque vemos esto como algo, un acto de amor completamente normal, pero queremos, y queremos que nos cuenten el chisme. ¿Esto empezó cuándo? Sí, ya, comiencen. A ver, Jenny. Bueno, empiezo yo. Ah, bueno. Primero las damas, Johnny. Ah, ¿te lo olvidó? Bueno, fue un amor que se empezó a dar de manera muy orgánica, porque ya he contado la historia un poco en mis redes sociales, que nos conocimos porque trabajamos juntos. Yo trabajo en la música hace ya bastante tiempo, y por cosas del destino empecé a trabajar en la agrupación, un integrante más de la agrupación, hasta ahí todo súper bien. Con los años desarrollamos una linda amistad, y empezamos a hacer un muy buen equipo, y bueno, las cosas de la vida, que nos enamoramos, y todo se dio muy orgánico. Pero, espérate, espérate. Yo no sé la declaración, ¿cómo fue ahí? Pero ella está diciendo con los años, cuánto tiempo, cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo? Yo llevo trabajando en la agrupación cinco años, pero nosotros de relación llevamos un poco más de un año. Ah, pero Johnny, ¿y Johnny cómo hacía? ¿Cómo te echaba a ojo ahí los perros? No, mira que nunca pasó, ni que él me dijera nada, ni se pronunciara al respecto. Empezando porque él siempre ha sido demasiado respetuoso, y cuando estábamos en el trabajo, netamente lo laboral, entonces, pues, nunca me imaginé, nunca se lo mencioné, ni se lo pregunté, ni nada. Ahora, espérate un momentico, quiero oírte, Johnny, porque claramente, tú eres un hombre de 49 años, tú tienes 20 años, ¿verdad, mi amor? 50. Sí, no, Gorda, tú pareces como de 40. Ah, sí. Tú nada más decís que sí. Gorda, tú tienes 20, ¿verdad? Sí. Tú en ese momento te pusiste a pensar, venga, acá hay que ir, o sea, a mí me gusta la pelea, pero ¿y qué tal que me digan qué tal que esto, qué tal que lo otro? Sí, que Gaby la apoyero y no sé qué. Es que yo no tenía, en mi mente no pasaba que yo le fuera a decir algo a ella. Primero porque ella es una niña que es muy cuidada por sus padres, o sea, siempre la cuidaron demasiado. Se le nota a vos. Siempre viajó con el papá o la mamá, nunca viajó sola. ¿No te creó? ¿Eh? Claro. Y empezó viajando en el carrito de ellos, no en el bus. Con chaperona. La llevaban, se subía a la tarima, se subía al carro del papá y se iban. A veces ni hablamos, muchas veces no hablamos. Nos encontramos en la tarima porque yo al camerino, ella del carro a la tarima y no nos vimos. Qué belleza. Ni no usábamos palabra ni por teléfono porque para ese momento no teníamos ni siquiera el número, o sea, no compartíamos el número. Y yo no hablaba ni con el papá porque el papá hablaba con mi hermana. Ajá. Que Jenny iba a ir, que si le dan la oportunidad de cantar. Como ella canta muy bonito y a mí el show se adornaba con ella, entonces yo decía, ya listo, papá eso. Iba y cantaba y chao, y a veces ni el saludo. Bueno, pasó. Yo sí, acuerda. Pero entonces, ¿cuándo se consumó? No, no, consumó, no, no, vaya a estar rápido. ¿En qué momento, creo que usted empezó a identificar que sentía algo por el otro distinto a una amistad o a algo laboral? Yo no me atrevía a decirle nada primero porque yo no sabía cuál fuera la reacción de ella porque la diferencia era muy grande y yo decía, yo no quiero que ella me vea como, uy, este tipo qué, este viejo verde qué, o bueno. Yo pensaba que ella iba a reaccionar mal y nunca me atrevía a decirle nada, pero un día se dio una conversación y le dije yo, señorita, yo estoy muy enojado porque es que tú tienes 3 mil seguidores en Instagram y tú eres bonita, cantas espectacular, tienes mucho carisma y conozco gente que ni siquiera canta y tiene 20, 30 mil seguidores y bueno, en fin, necesito que se ponga juiciosa con las redes y le di tips, le enseñé y no subía. Y un día le dije, bueno, yo me voy a encargar de que de hoy al próximo fin de semana va a tener 10 mil seguidores. ¡La propia tirada de perro! Entonces, dijo ella que eso era imposible y le dije, ¿qué vamos a apostar? Y ese fue mi primer lance. Dime que apostaron una salida. ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! Lo chévere fue que, como de verdad, mire, hizo un cover de Manuel Turizo y yo hablé con el manager de Manuel Turizo, ¡eh! Y yo le dije, pues llámelo, que iba a decirle, que iba a decirle y no le dijo. Me quedó un as bajo la manga porque ya me ha dicho que el beso sí, pero pues que cuando iba a darse eso de que ibas... Yo tengo palabra, papá el beso, pero eso no va a ser porque es muy duro. Y yo llamé a la liendra. ¡Ay! Mejor dicho. La liendra es íntimo de la casa. O sea, este man se puso la 10. Le dije, parce, ¿me va a ayudar con esto, pues? Mira, esta niña tan bonita, hombre, ni toque esta niña, suba siquiera 10 mil seguidores y aquí al sábado, una historiecita ahí, ¿cómo la ve? Yo, uy, parce, me dijo que es muy bonita, me dijo, espérese, pues. La subió y en dos horas tenía 12 mil seguidores. ¡Ah! 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 Dándole un beso, le dieron una chupeteada, gordo. ¡Oye! ¡No! Bueno, pero ¿cómo fue ese beso? ¿Y te cumplió? ¿O te dio ese cuantín? Yo, la verdad, muy nerviosa, pero yo dije, yo tengo palabra. Y yo dije que iba para la apuesta y lo voy a cumplir. ¡Ajá! Hasta ahí no pasaba nada y simplemente fue la apuesta. Se llegó el fin de semana y viajábamos juntos para el sur del país, viajábamos que teníamos una presentación y, pues, como yo siempre viajaba con mis papás y me cuidaban mucho aparte, era muy complicado que se diera como la oportunidad ahí de... Del beso. De cumplir la promesa. Y, por supuesto, los papás no sabían que a la niña había hecho semejante la promesa. No, no, nada, nada. Ni se lo imaginaban, yo creo. Nada. Y entonces, ¿en qué momento? Pero ajá. Bueno, tú y el gano. ¿En qué momento del beso? Ajá. Entonces, hubo el momento... El bus tiene una habitación en la parte de atrás, ¿cierto? ¡Ay! ¡Oh, my God! Pero yo soy de esas habitaciones de atrás. Pero ella no podía entrar allá. ¡Mi amor! Ella, los papás no le permitían. Obvio no. Ella se tenía que peinar en el espejo de los muchachos. Claro. Ella no podía entrar allá. Una señorita de frente. Entonces, a mí se me ocurrió decirle a la mamá, ese día, por fortuna, la acompañó a la mamá. ¡Qué pena, doña Marlene! Que entrara al cuarto y la encerra. ¡No! ¡No! Le dije, doña Marlene, y sí, pues, ya casi íbamos para Tarima y no encuentro agua por ningún lado. Se desapareció el agua. ¿Cómo así? Ya le traigo una. Y se bajó. ¡Ah! Y nos miramos y me dio un besito y rebotadito. ¡Ah! ¿De día o qué llamó? Y ya. Como chuliemos, chuliemos. Pero, ¿viste la carita morrongo de este, la carita morrongo de esta? ¡Ay, doña, cómo me llama la suegra! ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso? Hagamos una recreación. No, pues, que pues... Dígame, dígame, yo soy Marlene. ¡No! ¡No! ¡Ah, Marlene, 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 dígame! Marlene, si le ponen la embalada, no tengo agua ahí, vea, ya casi voy para Tarima. ¡Ay, mi querido Johnny, espérate, pues, mijo, yo ya te traigo agüita, pues, me bajo un momentico. Y, páquete. Y tácate. Yo voy más o menos así. ¡Se va a instruir! ¡Ay! ¡Ah! ¡Un pico! ¡Un piquito! No, un piquito, un piquito, un piquito, un piquito, un piquito. Pero, un piquito. Pero ya. Y entonces yo... Yo no le dije nada. Y le escribí, le escribí ya cuando nos volvimos a hablar ya, porque ya hablábamos por... Sí. Y le dije yo... Ya había pasado mucho tiempo de trabajar ahí. Y le dije, ¿qué tumbada me pegaste a lo mismo? Me pegaste. La verdad, sí saliste tumbado, gordo. Y lo bonito del cuento es que me dijo, perdóname porque hay dos motivos. Primero... ¿De mamá? No. Estaba muy nerviosa. Segundo, yo nunca había dado un beso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, mi querida! Bueno, pero eso le dice uno siempre a los primeros... ¡No! ¡Es verdad, gorda! Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que nunca pude encontrar yo a una persona, tal vez de mi edad, o chicos, que tal vez... ¿Valiera la pena? No. El tema es mi trabajo, que siempre ha sido prioridad. Entonces yo sabía que no iba a encontrar una persona lo suficientemente madura que entendiera que era que mi círculo es masculino, que no tengo un fin de semana libre. Disponible. Es que mi prioridad, o sea, mi plan de la A a la Z es la música. Y es que si uno se pone a hacer cuentas, ella ya ve cinco años, o sea, desde los 15 años trabajando, ¿en qué momento, de verdad? ¿Cuáles son? Una pregunta más clara para esta vaina, yo quiero saber qué dijeron tus papás. ¿Tus papás pusieron boroló? Bueno, yo hablé con ellos, la verdad, yo hablé con ellos y mis papás, pues obviamente como me han cuidado mucho, tal vez no se lo esperaban. Ajá. Pero, como siempre, recibí el apoyo de ellos, Johnny habló con mis papás, todo fue de manera muy tranquila, por la derecha, como es. ¿Ya la dejan entrar al cuarto de atrás? Ya, ya, sí. Ya, ya, ya. Pero venga, un momentito, un momentito. Ya atiende la cama. Yo sé que se dieron el pico y todo el rollo, pero hay algo que dice la cultura popular, lo que se siente arriba, se siente abajo. Sí, sí, sí. ¿Cuándo pasó eso? O sea, ¿cuándo se dieron un beso y todo el cuerpo tembló y hubo cosquillas hasta los pies? Después de que ella me dijo que nunca había dado un beso, yo dije, esta niña no es una niña para jugar, esta niña es otra historia. Así es. Entonces yo dije, no, no, esto no es una apuesta de un beso y chao, esta niña es muy interesante. Entonces ya empecé a cortejarla un poquito, pero yo ya no retaqué porque yo ya decía, no, esta niña merece de verdad un espacio. Un tratamiento especial. Claro, porque es una muy buena niña, entonces ya me empezó a contar porque no había tenido nunca un novio y bueno, empecé a conocer más de ella porque realmente siempre era laboral, laboral y el trato era muy poco. Ella era más amiga de los muchachos del grupo que de mí. ¿Verdad? Díganlo ustedes. Sí, estaba confirmando. Cuando ya después hubo la oportunidad, ya con más tiempito, nos dimos un beso, pero ese beso para mí fue mucho más significativo. Claro. Porque yo ya decía, esto ya es otra historia. Sí, esto tiene otro color ya. ¿Qué vamos a ver los planes, Gord? ¿Qué va a pasar? Planes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué te imaginas tú teniendo una relación con Jenny? Bueno, la verdad, yo lo único que quiero es que seamos muy felices, que haya mucha paz, precisamente por eso nunca habíamos decidido publicar nada, sabíamos que como había gente de acuerdo, había gente que no, y no queríamos amargarnos como la vida, ni darle mucha mente. Contaminar la relación. Exacto, entonces no lo habíamos querido hacer, pero no, buscar paz, felicidad, y en eso estamos, se ha logrado este tiempo. Y como de ser suegra de Andy. Imagínate. No, madrastra. No, pero Johnny es una excelente persona. Tenemos una muy bonita amistad. Johnny tiene este, o sea, se ven ustedes dos, ¿se proyectan juntos? Eso se le dejó al tiempo. ¡Epa! Nosotros nos entendemos muy bien, nos reímos mucho, tenemos algo como que la música, hay mucho tema para hablar. Claro. Entonces, el tiempo lo dirá todo. ¿Y un hermanito pandi qué? Todo eso lo vamos a dar en manos del tiempo. Así es, mi amor. Que el destino lo decida. Es una muy buena persona. ¡Qué rico! Y el que se haya hecho público esto, mi gran temor, mi gran temor, siempre fue la carrera de ella. Porque yo decía, la van a atacar demasiado, yo sé para dónde va la gente, usted está por interés, que es al lado ese viejito, por Dios bendito. Sí, 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 total. Yo sabía todo lo que se venía, y yo decía, pues yo ya he hecho, ya tengo 20 años de carrera, pues ya qué puede pasar. Pero desde que empiezas, esto puede ser muy triste, que de pronto arranques con el pie izquierdo. Entonces, esa mi gran preocupación era esa. ¡Qué bello! Pensando en ella. Sí. ¡Qué bello! ¡Te amo! Me encanta. Vieron, yo por eso estoy guardando mi primer beso. Sí. Por eso estoy guardando mi primer beso. ¡Ay, no! Ha de llegar. Esto es un amor que se ve que es un amor bonito, se ve que es un amor puro. De verdad que nosotros los felicitamos. Les aplaudimos de verdad. Oye, Jenny, yo sé que estás comenzando tu carrera, hay una canción que estás promocionando que me encanta, se llama Pasaste de modas, Mari Méndez. Entonces, mira, por haber sido...